Quienes vivimos 24-7 con la tecnología lo sabemos muy bien. Si estás buscando lo último en tecnología y a un buen precio, no busques más y visita CompuPalace, el centro comercial número uno en tecnología, ubicado, por supuesto, en Miraflores. Encuentra desde servicio técnico hasta la más alta gama de gamers, celulares, computadoras, laptops y muchas cosas más. Y todo en un solo lugar. Lo último en tecnología está en CompuPalace. Visítanos en Avenida Petitubar 5356 Miraflores o compra desde la comodidad de tu hogar y con total seguridad en www.compupalace.com Y para conocer más de CompuPalace, acompáñanos a ver el siguiente video. ¡Adelante! Bienvenidos a CompuPalace, el primer centro comercial tecnológico ubicado en el corazón de Miraflores, donde podrás encontrar un amplio ambiente y las mejores soluciones tecnológicas. Descubre los mejores productos en diversas categorías como... Cómputo. Con marcas exclusivas y gran variedad en componentes gamer de alta gama. Todo lo ideal para tu home office y estudios. Encuentra laptops, audífonos, teclados y más. Celulares y accesorios. Diversidad de modelos en todas las gamas de celulares y a un buen precio. Conectividad y conectividad. Soluciones integrales en sistemas de seguridad y conectividad para tu empresa y hogar. Audio. Las mejores marcas en sistemas de audio para tu hogar y negocio. Servicio técnico. Un servicio técnico de calidad en reparación y mantenimiento preventivo para tus laptops, computadoras, celulares y cualquier artículo tecnológico. Contamos con el debido protocolo de bioseguridad al ingreso de nuestras instalaciones, con la finalidad de resguardar siempre tu salud. Asimismo, contamos con un amplio estacionamiento para nuestros clientes y el personal de seguridad necesario. Todo para brindarles la mejor experiencia en su visita. Los esperamos de lunes a sábados de 9 de la mañana a 9 de la noche en Avenida Petitoire, 53 56 Miraflores. O visítanos y compra desde la comodidad de tu hogar desde nuestra página web, www.confupalas.com.